Muy buenas a todos, estamos aquí con Double Seguimos con esta nueva actualización del parche 1.83 Y hoy vamos a hablar largo y tendido de las hojas encadenadas Estamos en el campo de entrenamiento para enseñar lo más básico Y luego nos iremos a las islas a probar distintos tipos de build A ver que tal se da esto Tengo que deciros que yo apenas llevo una hora Literalmente hora, hora y media Ante que he grabado los dos vídeos anteriores a este Y bueno, básicamente puedo decir que me he farmeado entero Al behemoth, ya tengo todas las armas Ya tengo todas las piezas Bueno, me falta por craftear una Que vamos a hacerlo ahora mismo Bueno y aquí estamos, para craftearla Quería craftear esta última con vosotros Para que vierais una serie de cosas Vale, en primer lugar, bueno, ya sabéis que necesitamos X condiciones Para poder craftearlo Que es decir, los ingredientes una vez que lo tenemos La creamos Pero para aumentarla de nivel normalmente hace falta un corazón de aether En esta ocasión nos ponen corazón de cuchillas Más fragmentos de precisión Vale, y luego 10.000 de oro De acuerdo, para que sepáis que cuando vayáis a evolucionarlo a tope Pues aparte de este corazón Pues os va a pedir más cositas De acuerdo Y una vez que la tenemos puesta Bueno, puesta creada Que de hecho aquí tenéis La armadura entera Si os fijáis yo me he puesto Una muy similar Los guanteletes son lo único que nos cambiaba Pero bueno, ah bueno, espérate Y las piernas, loco, y las piernas Vale, ahora sí Que no me voy a quitar la skin de las piernas todavía Bueno, pues, ¿qué os parece? Iguales, ¿no? Clavaditos Vamos al campo de entrenamiento El gemelo y yo Bueno, ya estamos aquí de nuevo En la isla de entrenamiento Bien, vamos a ver Vamos a enfocar esto por partes, ¿vale? Tenemos la nueva forma de jugar Con las hojas encadenadas Los nuevos combos Y en primer lugar Daules Ya nada más empezar Daules no ha seguido una Dijéramos una parte Que ellos estaban siguiendo Con respecto a las demás armas Con las demás armas Lo que querían era que Hubiese una variedad de combos mayor Para que fuese más divertido Jugar con ellas, ¿no? Y que fuese todo un poquito más técnico Y tuviese que aprenderlo un poco mejor Y tal Pero que sobre todo hubiese Variedad y fuese más divertido Que no fuese simplemente A porrear botones Y eso lo hicieron con las espadas ¿Qué ocurre? Que han hecho todo lo contrario Con las hojas encadenadas Te han quitado un combo Te han simplificado todo Como estáis viendo aquí Los ataques básicamente son Botón izquierdo O sea, golpe flojo Golpe fuerte Por cierto, esa es la última, ¿vale? O la especial de este arma Tenemos golpes flojos Tenemos golpes fuertes Y tenemos el único combo Que nos dejan Que es este Que ya teníamos de antes El único combo ¿De acuerdo? Este Sin más Ya está No tenemos nada más Un combo Un cuno Ya está Uno solo Tablet, tío Que esto era para hacerlo más divertido Bueno, pues a ver Las hojas encadenadas Se sienten que están muy nerfeadas Que ya no valen Como antes Por el hecho de que Ya no son tan rápidas Ya no son tan rápidas Por varios motivos Uno Porque han ralentizado Los ataques Los han hecho mucho más pesados Muchos más lentos Y luego por otra parte Por el medidor de inercia El medidor de inercia Es este de aquí El medidor de Aether Que se va cargando Para cargar bolas de inercia Que de hecho Ahora vamos a vaciarlas Vamos a hacer un Espera Vamos a hacer un ataquecillo aquí Topro Venga, ya está Ya hemos gastado todo Y con este mega combo ¿Cuánto quitamos al Begemut? Dos mil Dos mil seiscientos Bueno Bueno Tened en cuenta que tengo Tengo puesto una build Sin nada ¿Vale? A pelo Del tirón Bien Entonces, cuestión ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro Dice Daul es Primer nerfeo Vas a atacar más lento Segundo nerfeo Te he quitado el combo más fuerte Que tiene tu arma Tercer nerfeo El medidor Aetherico Ya no carga por daño que hagas Antes cargabas una cierta cantidad Si hacías mucho más daño Cargabas más cantidad de Aether Si hacías menos daño Cargabas menos cantidad de Aether Cuestión Ahora han dicho No, no, no Hagas lo que hagas Un golpe Carga una cantidad exacta De Aether ¿Vale? De la barra esta de inercia Una cantidad exacta De igual el tipo de golpe Como si le quitas 50 mil de daño O le quitas uno Te va a cargar lo mismo Y entonces ¿Qué ocurre? Que han ralentizado mucho La carga de los orbes de inercia Estos de aquí Y eso se siente muy lento Muy pesado Esa chispa que tenía Las hojas encadenadas Han desaparecido Literalmente Lo vamos a comprobar Nos dice Daul es que Con borde afilado Es decir Cinco golpes simples Un combo entero Cargas uno de inercia ¿De acuerdo? Comprobémoslo Sacamos las armas Bueno voy a lanzar la ulti para allá Por cierto La ulti es como una especie de boomerang Que va golpeando al behemoth Como cuando lanzas el hacha Pues lo mismo La lanzamos para allá Para que lo veáis bien ¿Vale? Va, viene, va, viene Y explota ¿De acuerdo? Bueno Vamos a ver Vamos a hacer el combo de borde afilado Cinco simples Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿De acuerdo? Hemos hecho el combo Y efectivamente se nos carga Una barra entera Y con un orbe ¿De acuerdo? Son seis, siete golpes Lo que habrá dado Con combinaciones y tal Que hace el solo Yo le he dado cinco veces al click Así que bueno Dices Entonces Como cargamos la misma cantidad Entiendo que Si doy Cinco veces al click derecho Deberíamos de poder cargar La barra Para tener otro orbe ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Daulés Aquí falla algo Aquí falla algo Significa que el combo de borde afilado Da más golpes Que un combo y medio O casi un combo setenta y cinco De golpes fuertes Necesitaríamos dar seis golpes Vamos a cargar Vale Ya lo tenemos hecho Vale Ahora Vamos a dar seis golpes De De con el Con el golpe fuerte Vale Seis golpes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ojo Dices Vale Son seis golpes Con el Con el fuerte Porque con el golpe fuerte Pues das menos golpes Pero haces mucho más daño Vale Perfecto ¿Qué ocurre? Que también es mucho más lento Entonces se siente un nerfeo Muy grande a las hojas encadenadas En este sentido ¿Podremos hacer golpes Muy poderosos? Seguramente Sí ¿Ahora hay una forma de nueva De jugar con las hojas encadenadas? Sí Ahora hay una nueva forma de jugar Que es básicamente Golpea al behemoth Desde lejos Literalmente Golpealo desde lejos Ya no te pegues a él No le pegues Mega combos Golpea desde lejos Es un behemoth Rápido Fijaros Bueno, espérate Que se me ha lanzado la última Ya por Dios Ahí Ya Quiero que se reinicie el contador Por favor Lo ponemos a cero Gracias Vamos ahí Doscientos ochenta y tres Setenta oturdidor Doscientos ochenta y tres Setenta oturdidor Doscientos ochenta y tres Llegas Golpeas Vamos a ver un combo De llegar y golpear ¿Vale? Que se ponga cero Llegamos Golpeamos Casi Mira Setecientos cincuenta de daño De setenta y trescientos sesenta y tres Estamos haciendo Pues Casi Sí, sí Mil quinientos fáciles No he querido darle más Porque ya se me activaba el pulso Pero vamos Mil setenta de daño Fácil ¿Vale? O sea, mil setenta de daño cada vez que te acerques Te acercas Pum pum Y si le haces un crítico Pues ya ni te cuento ¿Vale? Son prácticamente mil de daño asegurado Entre unas sumas y otras Mil de daño asegurado ¡Ojo! Sin tener nada en la build Mil de daño asegurado por cada golpe Entonces sí Pero claro Las hojas encadenadas No se juegan así Muchachos ¡Qué pasada! ¡Olé con vosotros! Bueno Y después de daros toda la turrita La chapa Que llevo aquí un buen rato Hablando Madre mía La virgen Vamos a ir a los campos Y vamos a probar todo esto Porque han cambiado muchas cositas En primer lugar Antes de ir a los campos Importantísimo Nos han cambiado todas las habilidades Tanto de este tipo Como de este otro tipo ¿De acuerdo? Este tipo básicamente Este no lo han dejado igual Simplemente que ahora te haces invulnerable Cuando lo estás usando Pero básicamente aquí Lo que te hace es curarte Lo único que han puesto es que cada Dice Los objetivos con toda su salud O aquellos que recuperen Obtienen un 5% más de daño Durante 10 segundos Se acumula hasta 4 veces Consumes 1 de inercia Si no se continúa con ninguno de los ataques ¿De acuerdo? Así que bueno Pues básicamente Ah bueno Eso sí Y una vez que tenemos Todas las hojas rellenas Mucho buena Con este combo ya Ni te cuento Lo poco que sí En el metidor etérico Una vez que tengas Todos los orbes Y haces Espera claro Es que tengo que cambiar esto Perdona Y hacemos Esto aquí Por ejemplo Este de aquí Y hacemos El típico de salto Y golpe fuerte Se gastan todos los orbes Literalmente del tirón ¿De acuerdo? Todos los orbes del tirón Se gastan Este combo es bastante fuerte Es decir Este golpe de gastar Todos los orbes de inercia Es bastante fuerte Hace bastante daño No lo vamos a negar Pero claro Te gastan todos los orbes Y ya tienes que volver a farmearlos Y farmear los orbes Ahora es muy lento Bueno Sigamos Con el temario Entonces Tenemos que Danza Insaciable Hace más o menos Lo mismo Te crea unos orbes Que te curan ¿De acuerdo? Porque ya no hay cargas Como antiguamente Aquí estás saliendo Entrando Saliendo Ya no hay cargas aquí Como antiguamente Que cargabas hasta 10 Y una vez que lo tenías En 10 Así Cargabas aquí hasta 10 Y una vez que lo tenías en 10 Explotabas ahí Con un golpe Y hacías mucho daño Y tal Ya no Y ese tipo de cargas Han desaparecido también ¿De acuerdo? Entonces Nos vamos a ir de nuevo aquí Volvemos Esto va a ser Cuestión de idas y venidas Y bueno Y tenemos que El ataque cruel Ese que habéis estado viendo Que me teletransporto Golpea al Vegemude Le hace 75 de daño Y bueno Pues dice que aplica Una marca que inflige 25 de daño Por segundo Durante 7 segundos Que no es mucho Y cuando la marca Desaparece Inflige 200 de daño Por cada marca Que quede Y luego dice Que la duración De la marca Aumenta en 10 segundos Si se esquiva Un ataque Al teletransportarse Bueno Pues a ver ¿Puedes hacer algo de daño? Si Si es un Vegemude Que te ataca mucho Y tal Bueno Ahí se le saca un poquito Danza del Segador Dice que te aleja Del objetivo Y te hace invulnerable Luego puedes usar El ataque principal Y secundario Como hemos visto Ahora mismo Consume uno de inercia O sea Una bolita Cada vez que atacas Como antes El golpe fuerte Lo que haces Gasta todo Y dice que por Consume uno de inercia Si no se continúa Con ningún ataque Es decir Solo saltando Vamos Vamos a A coger un orbe Vale Es decir que solo saltando Se gasta el orbe También Como hacía antiguamente Ahí no ha cambiado Mucho la cosa ¿De acuerdo? Bueno pues ya tenemos aquí La guía perfecta Para saber todo lo que hace Y no hace Esto Las hojas encadenadas Ahora Vamos a ver Estos son los especiales Vale Básicamente este no ha cambiado Este te cambia el modo De hacer daño Y este lo que te hace Es básicamente Lo mismo que antes Pero sin acumulaciones Esto es lo que hay O sea Es igual No ha cambiado mucho Sinceramente Y luego nos venimos aquí Porque estas cuatro También las han retocado Un poquito Porque como han cambiado La manera de jugar Bueno pues La primera lo que va a hacer Es que nos aumenta La longitud de la cadena Con la que nos enganchamos Al Vegemood Y le va a hacer 25% Más de daño Y genera 20 puntos De carga adicional Para el medidor Que sinceramente Se necesita Vale Inflige 25% Más de daño Y genera 20 puntos Vale pues ahí A tope con ello No está mal Se puede poner Para modificar el daño Las hojas encadenadas Ya sabéis que ahora También hacen Golpes Dirientes Ese daño rojo Que sale Los Vegemood Y bueno pues básicamente Con las cuchillas cerradas Lo que van a hacer Es potenciar Ese tipo de daño Vale Y luego a su vez Tenemos las hojas de impulso Que bueno pues No lo tocan Sigue igual Cada 4 segundos Después de usar un especial Pues no te consume inercia Al siguiente Y esto está muy importante Debido que Yo creo que va a ser El más usado Ya que Te cuesta coger orbes Entonces según que tipo De Vegemood Puede ser interesante ponerle Y luego tenemos Las hojas huracán Que bueno Que de vuelta de hoja Otorga una acumulación De daño Al siguiente golpe Se acumula Y se consume Al utilizar otros ataques Es decir Esto Que es lo que hace Pues que estáis viendo aquí Que tiene nivel 7 Pues se va a acumular Hasta nivel 25 Como máximo Vamos a empezar A acumularlo ahora Porque antes Lo estábamos gastando A ver Vamos 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 Acumula 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 20 Ahí Bueno en cuanto pares De atacar Se para Y empieza a bajar el medidor Puede llegar hasta un máximo de 25 Y una vez que llega a 25 Pues va a ir bajando poco a poco Y te va haciendo Ese daño Que nos comenta aquí De acuerdo Bueno pues básicamente Esa acumulación de daño Y luego lo vas soltando Haces un poco más de daño Primero cargas daño Y luego sueltas daño Eh No tiene mucho misterio Dicho todo esto Me voy a poner Una build Con Las nuevas hojas Encadenadas Y demás Y vamos a ver Que pasa con los Vegemood De distintos tipos Bueno pero antes de irnos Y coger Y formar Ya unas cuantas Voy a ir probándolas Nos falta ver un poquito Del tema de la armadura Rápidamente Ya hablamos en el vídeo anterior De que células tenía Que son Estratega Tanto cabeza como pecho Implacable Lo que viene a ser los brazos Y frenesí Asesino las piernas Vienen incrustadas Con Bueno pues Con una célula De sutile ¿Cómo se llaman ahora? Ya no se como se llaman ahora Célula de percepción Célula de Celeridad Otra de celeridad Y la última Una célula de sutileza La mejor parte Que me parece a mi Son las piernas ¿Vale? Con frenesí Asesino Porque luego Bueno pues Si te vas a poner Furor Aeterico O alguna historia De esas Si te pueden venir bien Los brazos Pero que es que Ya os digo que Que no se suelen Poner mucho Y luego quizá Con estratega Se puede intentar Hacer algo Con el tema De esquivar Porque dice Que nos otorga A todos los slayers cercanos Un 20% más De daño hiriente En función de daño Apartes Durante 15 segundos Si tenemos gente Con pica O gente Con hojas encadenadas Puede ser interesante Porque si te suma A ti Y te suma De tus compañeros Bueno se puede hacer Unos pequeños Buffos importantes Pero vamos Tampoco nada reseñable Que vea A priori Hay que probar Builds Así que nada Veamos a continuar Con el temario Vamos a ir empezando A desfiladero helado ¿Por qué? Porque son un grupo De behemoth Que se mueven ¿Vale? No son totalmente Estáticos Se mueven todos Son más o menos rápidos Y desfiladero helado Ahora mismo Hay que correr detrás de ellos ¿Eh? Para cogerles Vamos con ello Bueno pues ya estamos aquí Y bueno mira Tenemos ahí Un nuevo de nivel 14 Pero vamos a probar Otros behemoth Vamos a probar Otros behemoth Que no sean tan rápidos Como el nuevo Shiba Vale aquí lo tenemos Vamos a entrar en el combate Como hay que entrar Que es saludando Al behemoth Toma esto para ti Y esto también ¿Vale? Ataques fuertes Ah mira Y el Es verdad que con el primer ataque Iba el rayito ese por ahí Dando tumbo por todos lados Bueno Hay que decir Que los golpes fuertes Solo estamos dando golpes fuertes ¿De acuerdo? Hacemos bastante daño ¿Eh? Ni tan mal ¿Eh? Y creo que le queda ahora mismo Estamos haciendo heridas Por todos lados Pero como veis Es Es Uff Uy no le da tiempo A ver Tengo una curiosidad Quieto aquí Vamos a ver Vale Le queda alguna pata Alguna cola por ahí Y poco más Bueno ha caído ya del tirón Si La cola le queda nada más Vale Vamos a ver Vamos a golpear Cuatro Vamos a hacer un golpe fuerte Pues no ha salido ni el daño ¿No? Ni el daño ha salido Tened en cuenta que estamos a nivel 20 Y son behemoths de level bajo ¿De acuerdo? Pero bueno Llevo una build De daño No llevo así Nada de escudo Pero bueno Bien bien Vamos a ir contra un pangar Venga Hay que ir probando Y después vamos a ir contra Otro tipo de behemoths Un pangar aquí Helado A ver que luego nos cuenta Hola señor panga Un momentito Que le doy por aquí Le saludo por aquí Vale Alzar el primer ataque Vale Ok Pues hago Los combos antiguos Nada Tranquilo A ver Con este combo La verdad es que Hacemos bastante daño ¿Eh? Ahora recordad que ya no hace falta ir corriendo detrás de los behemoths Los golpes fuertes Los golpes fuertes son bastante bien El behemoth lo ha dicho Mira con la que me has dado Ya pa' qué Vamos a hacer una serie de combos normales Daño de 500 300 300 200 La verdad es que hacemos bastante daño ¿Eh? Luego veremos a ver con Con behemoth Decente ¿Sabéis? Con ya de alto nivel Y ojito con ellos Bueno de momento no va mal La cosa ¿No? Con behemoth de nivel más bajos Vamos muy fluidos Vamos a irnos a otra isla Bueno nos hemos venido a la isla Del cronoboro Y en el cual Pues básicamente Lo que me interesa Es buscar Un scan Nivel 16 Nosotros ya Nivel 20 Y bueno Vamos a tener que romper El orbe este Para que también nos haga el daño Hidiente Si no va a ser un poco meme la historia Espérate crack Bueno de momento va a empezar Le hemos reventado ya Bueno ya además Si no se enfurece Para que sea un poco más complicado Con lo cual Bastante bien A ver eso por aquí Para saludar Quieto crack Toma y esta también Espera 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 Que vamos juntos No me da tiempo ¿No? Ah pues si Le ha golpeado Bueno Normal Bueno a ver crack Un segundito Que estoy aquí Se me olvida que los combos Bueno aquí de momento Parece que hacemos bastante daño Ok Lo que pasa es que estamos sin estamina Si haces golpes fuertes Estás sin estamina todo el rato Con lo cual a lo mejor adrenalina Claro Y el tema de esquivar Se complica Vale Vamos a darle golpes simples Golpes simples Ataques de golpes simples Venga Con combinaciones aquí De pilón Venga vamos a ver Le estaba dando a saltar Pero no me Vamos ahí Esa me la llevo Un poquito Toma Para curarnos un poquito Venga Vale A ver Vamos a hacer A ver este combo El normal Claro es que El combo que yo utilizaba Por excelencia Era el otro Y te pego golpe 6000 de daño A ver Aquí normalmente le hacías 30 40 de daño Ahora 200 A ver si te quitas la carreta Si a ver El daño lo han subido Cierto es que el daño Lo han subido Vale 100 y pico De normal Pero claro Venga vamos a ver Con Vegemude lentos Si te da un poquito Más de opción De continuar A ver Si Más o menos A ver Con Vegemude lentos Como el Scan Si te da tiempo Porque son muy lentos En atacar En pues bueno Cargar orbes Para poder utilizarlos Y demás Con los Scan Va bien Y Un Rezaquil y Flamigero Anda mira Pues espera Que nos quedamos con este A ver En la cabeza Usamos Usamos Los combos No me termina De acabarlos Uh Vale Vamos Utilizo el combo Antiguo Y claro Pasa lo que pasa Vale ok Nos alejamos What What Pues nada Hay que darle al nuevo Le damos al nuevo Ok bueno Del Final Lo que dijeron Básicamente Es que Las púas Que tira al suelo Esas de ahí Ahora tardan Bastante más En Explo Si se había nomás Dado perro Estaba lejos Vamos Venga Mira 400 200 Va bien De daño La verdad es que va bien De daño Todo hay que decirlo Igual que Se han vuelto muy lentas A ver Ven aquí Ven aquí No Ahora Hay que hacer así Vamos a ver Crack Vamos a ver Vale 5000 Se podrían dar Golpes más fuertes A ver Si yo ahora Quiero cargar Un golpe Del medidor Claro es que Tengo que hacerle Combos Pero escucha Combos Combos Ahora realmente Lo que se trata Es de darle A un simple botón Y ya está O sea Es que es así No hay que hacer Mucho más Le das a un botoncito Y a ir esquivando Me va rotando Y ya está No hay mucho más historia Mira Vale Cataprunt Cataprunt Chinfrunt Venga Vamos 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 Ya está Es que no No hay que hacer más Le das a un botoncito Y estos son las hojas encadenadas Ahora Ya no te molestes En saltar Y golpear Saltar Y golpear Pa La verdad La verdad Es que se ve bonito Con 4K Se ve esto de lujo Bueno Última isla La refinería Vamos a ver aquí Que tal Si nos van a dar Para el pelo O no Mira Han hecho un simbolito De esas así Mola mucho eso De que tenga Las entradas aleatorias Bueno Pues me he venido A que me pate El culo Literalmente El nuevo road ¿Por qué no? Espera Que si no Toma Baja Crack Vale Aquí Aquí voy a pillar Aquí Ojito Que voy a pillar Vale No Que pelota Uff Cuidado Madre mía Vale Con golpes potentes Que no son tan potentes Ya con este tipo De behemoth A ver la cola Vale Claro Es que si hacemos Todo golpes fuertes Te queda sin estamina En 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 9 menos Y no ataca tan rápido Como veis A ver Hay golpes Que claro Hay golpes que le pegas Y dices tú Pues ni tan mal Estos golpes así Que le pegas Hacemos bastante daño Venga Vamos Eso es Lo bueno Que ganas un poquito De estamina A la hora de No tener que acercarte A él Esto Plota No flota No Quería saltar a tiempo Y no salta a tiempo Vamos Vamos Venga Cada K Es en 4K Tú Bueno Pues después de llevar Un ratillo Ya aquí Con el colega Que no vea Seiskan Sino también El muchacho No se quiere morir Y bueno Pues básicamente A ver Ya no me hacen más Vale Vamos Muérete ya Por Dios Llevo pegándole Escucha 3 días Llevo pegándole 3 días Hasta el medidor De peligro Ya me ha dicho Que haces con la vida Por Dios Venga hombre Por favor Muérete ya Vamos A ver Que viene el otro Que viene el otro Toma anda Toma Para que pilles He saltado Pero no me lo ha cogido ¿No? Muy bien Muy bien Muy rico Muy rico Muy fresquito Pero cuantas veces Tengo que mataros Vamos Ya está Bien la virgen Bueno Para matar a un arrow De estos sanguino Escucha 3 días 3 días Básicamente Con Con las hojas encadenadas Ahora Pero nada Tranquilos Todo va bien Si atratamos un núcleo Porque madre mía Bueno Vamos al ratgate Y vamos a hablar un poquito De esto Pero ya poco Que ya esto se acaba Bueno amigos Entonces Por acabar Y terminar De hablar un poquito De todo lo que ha pasado Al final Solo he utilizado una build Vale Os la enseño rápidamente La build que he utilizado Tiene afilado Astucia de predador Energizada Para coger Más velocidad De carga de arma Ojo con eso Porque si no llego a llegar Si no llego a llevar Energizada Hubiese cargado Bastante más lento El arma en sí Y no tengo claro De que Energizada Ahora mismo Este actuando bien También os lo dejo Ahí puesto Porque supuestamente Con energizada Tienes que cargarlo Con menos golpes Vale Vamos a intentarlo de nuevo Un combo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Ahí sí Ese es el 40% más Que te carga Y con golpes fuertes Uno Dos Tres Ve quieto ahí Quieto ahí Vamos a reiniciar el combo Uno Dos Tres Cuatro Con cinco Con cinco Vale Bueno O sea que Con energizada Básicamente Cargas Un poquito más Vale Tampoco mucho más Pero un poquito más Que yo creo que a la larga A lo mejor Sí que se nota Vale Ahora sí Pues vamos a ver aquí Bueno y por acabar Ahora sí que sí Una vez comprobado Que energizada Sí que te carga Un poquito más Por si acaso Yo es que ya no me fío De dobles Bueno pues A ver Qué deciros Básicamente Que sí que se ha llevado Un gran nerfeo Ya no se siente el arma Tan rápida Como antes Ya lo hemos estado probando Con Vegemood Pues más lentos Otros más rápidos He estado prácticamente Durante media hora O así Farmeando el nuevo Vegemood Y bueno Aparte de ser bastante sencillito No tiene mucha complicación La cola sí que es verdad Que cuesta un poquito darle Pero si le pidas el puntillo Se le consigue también fácil Bueno pues Dicho todo esto Básicamente Sí que es verdad Que se siente que las hojas Encarnades Ya no son iguales Ahora es como Una espada Por ejemplo Porque ataca más Sí que es verdad Que con los ataques simples Atacas un pelín más rápido Pero realmente Con los ataques fuertes Es como si De esos golpes fuertes Con la espada Incluso si me apuras Un poco más lento Pero bueno Se siente así Y entonces ha perdido Esa agilidad Esa Esa rapidez Que tiene el arma ¿Cómo se podría recuperar Con las bolas de inercia Que cargue el medidor Como antes cargaba? Si ahora nos cambiase A que cargase el medidor Como antes Estarían bastante rotas Las hojas encadenadas Porque le han subido el daño Yo igualmente le bajaría El daño Pero le dejaría Que el medidor etérico Se cargase un poquito más Ese medio de arma Para conseguir Orbes Y que se siente Esa fluidez ¿No? De movimiento Sí que es cierto Que hacemos Bastante más daño Con las hojas encadenadas Que antes Pero Lo dicho Pierde esa fluidez Que realmente Es lo que caracteriza A las hojas encadenadas ¿No? Se supone que es el arma Más rápida del juego En la que te permite Atacar muy rápido Moverte muy rápido Pero que ocurre Que ahora mismo Si usas el ataque simple Estás simplemente Aporreando el botón Y si utilizas El ataque fuerte Gastas estamina Bastante más rápido Son ataques más lentos Y te quedas más rápidamente Sin estamina Con lo cual No te permite Hacer ese juego rápido De las hojas encadenadas A su vez Decir que Las bolas de inercia El que lo gaste Todo Con un solo golpe Me parece un cambio Que bueno No puede estar Relativamente mal Simplemente es un nerfeo Para nosotros Pero puede ser Una cosa normal Común ¿No? Que hacer golpe fuerte Hagas bastante más daño Pero te quite todas las bolas Eso es comprensible ¿De acuerdo? Porque de la otra manera Si que hacíamos bastantes golpes fuertes Pero bueno Eso es un cambio Me parece aceptable Pero sinceramente Que nos hayan quitado La carga Porque realmente Es la carga De lo que viene a ser El arma De las bolas De inercia nuevas Es lo que realmente Nos ha dolido Yo creo Porque se siente mucho más pesado Mucho más lento Igualmente Hay que probar Varias builds Ahora habrá que probar Builds de ponerse Para atacar más rápido Yo pondría adrenalina A estas hojas encadenadas Ya que con los ataques fuertes Y el esquivar Vas a acabar bastante rápido Sin estamina Y eso te va a permitir Por lo menos Dar unos golpes Mucho más fuertes Y dicho esto Con Mejemud parejos Se siente algo Pues eso Un poco lento Los ataques El esquivar Tienes que atacar Mucho menos Y tratarlo más Pues como un hacha Como una espada Y una vez que te acostumbres Pues bueno Sería buscarle Una buila adecuada A tu modo nuevo De jugar Con las hojas encadenadas Es decir Ya no son El arma más rápida Del juego Con lo cual Tienes que buscarle Un modo de jugar Como por ejemplo Con la espada Si lo asemejas a eso Irás mucho mejor Ahora que con las hojas encadenadas Pero bueno Hemos perdido esa fluidez Que teníamos antes Dicho todo esto Y de la chapa Y todo lo que hemos visto Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos con más Adiós Chao Chao